Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de vacunas contra el VIH. Por supuesto, sabemos que el VIH es una de las peores pandemias y ahora epidemias que tenemos en el mundo. Es una enfermedad que hasta la fecha sigue infectando y matando a miles y miles de personas en el mundo. Incluso hay bebés que nacen con la infección por esta transmisión vertical y básicamente es un inmenso problema de salud. De manera que una vacuna contra el VIH podría definitivamente cambiar la cara de esta enfermedad y disminuir el impacto que tiene en nuestras vidas de manera muy, muy importante. Esto no es algo nuevo. El VIH se descubre en 1984 y en 1987 se empieza a probar el primer candidato de vacuna contra el virus del VIH. Y por supuesto, de 1987 hasta la fecha, literalmente decenas y decenas de vacunas potenciales han sido probadas y han fallado para generar protección contra esta terrible infección. Y este año, hace un par de días, justo acaban de anunciar otra de las vacunas que ha caído ante el VIH y no ha logrado tener la eficacia adecuada. Ahora, ¿por qué es tan difícil crear una vacuna contra el VIH? Hay diferentes causas. Una de ellas es la alta tasa de mutación que tiene el virus del VIH. Entonces, esencialmente recordaremos del video de qué son las vacunas, que les dejo el enlace en la parte de arriba, que para hacer una vacuna nosotros inyectamos alguna proteína o alguna cosa que sea parte del virus o de la bacteria, que sea muy importante dentro de su estructura y por lo tanto no sea fácil que mute. Cuando le inyectamos, nuestras células del sistema inmunológico la detectan, van a presentarla a unas células llamadas linfocitos T, otras células llamadas linfocitos B y de ahí generamos respuestas inmunológicas muy fuertes y usualmente duraderas. Tenemos anticuerpos en la sangre, tenemos otros tipos de defensa y de inmunidad y entonces cuando nos exponemos al virus real, ya no solo a la proteína o al componente, glicoproteína, etc., ya no nos va a infectar, vamos a estar cubiertos, vamos a ser esencialmente inmunes. El gran problema es que el VIH, punto número uno, tiene una alta tasa de mutación y de variación que es constante, casi todas las proteínas están constantemente cambiando, adaptándose y entonces cuando el cuerpo desarrolla un anticuerpo o desarrolla algún mecanismo de inmunidad, muy rápido el virus del VIH ya es diferente y entonces si voy a inventar, el anticuerpo que yo tenía se pega a la proteína 3, ya ese VIH no tiene proteína 3, ahora tiene proteína 6 y ya que tengo anticuerpos contra proteína 6, ahora ya no tiene proteína 6 el virus, sino que tiene proteína 12 y eso lleva estas altas tasas de mutación a que esencialmente la respuesta inmune o no sea duradera o no sea suficientemente fuerte para neutralizar al virus. El segundo problema que tenemos es que el virus dentro de su mecanismo de infección, que también esto ya lo mencionamos en el video de VIH, que también les dejo en la parte de arriba, publicamos todo el mecanismo por el cual entra a las células y las infecta, pero esencialmente va a infectar a estos linfocitos T, que son justamente los que tendrían que estar desarrollando la respuesta inmune contra todas las demás cosas. De manera que cuando el virus está dentro de los linfocitos T, porque ahí es donde vive, dentro del ADN de los linfocitos T, es extremadamente difícil que sea detectado y que despierte esta respuesta inmunológica. Ahora, esto no ha hecho y no ha impedido que de nuevo intentemos muchas cosas y se intenten en todos lados, muchas cosas para desarrollar este tipo de vacunas. Y en el 2017 fue que se inició este último estudio que estamos reportando ahora. Para este estudio justamente lo que se hacía es, ok, yo no puedo inyectar el VIH así literal a una persona a ver si despierta inmunidad porque le estoy infectando, ya se han agarrado componentes del VIH, pero cuando los aplicamos no son suficientemente inmunogénicos, es decir, no son suficientemente fuertes para aprender la respuesta del sistema inmunológico. Entonces, lo que se les ocurrió ahora a los investigadores es, ok, voy a agarrar muchos componentes del virus del VIH a través de un mosaico de todas estas proteínas y de todas estas componentes del virus y los voy a meter dentro de otro virus que despierta respuestas inmunológicas potentes. Este es un tipo de virus de gripa que se llama adenovirus y este era conocido como adenovirus número 26. De nuevo, la idea es, ok, yo les estoy infectando y les estoy inyectando a estas pacientes un virus. Es un virus que no genera nada más allá de la gripa, pero va a tener componentes del VIH que no lo hacen más peligroso, pero que el cuerpo tendría que encontrarlo y decir, ok, voy a desarrollar inmunidad contra todos esos componentes. La esperanza era que cuando esas personas se expusieran ahora al VIH, no les hiciera ningún efecto porque hubieran desarrollado algún tipo de inmunidad. Este estudio fue llamado invocodo, que es una palabra en Zulu, justamente explica que las mujeres son fuertes como roca. ¿Por qué invocodo? ¿Por qué este nombre Zulu y por qué en mujeres? Básicamente, el estudio consistía en poblaciones africanas de África subsahariana, es decir, abajo del Sahara, que tienen una alta prevalencia de esos países y una alta incidencia, por lo tanto, también de infecciones por VIH, especialmente en mujeres. La idea fue, vamos a tomar mujeres que sean voluntarias de esa zona, vamos a aplicarles la vacuna y vamos a ver, uno, si despiertan una respuesta inmunológica a través de la medición de anticuerpos en su sangre y, dos, ver si hay una menor frecuencia de infecciones comparado con mujeres que recibieron un placebo, que les inyectábamos algo y no contenía ni el adenovirus ni, por supuesto, tampoco los componentes del VIH. Para este estudio se reclutaron 2,637 mujeres, de nuevo de África subsahariana, se les aplicaba este esquema con el adenovirus y después se le ponían refuerzos en contra de la glicoproteína 140, una de las glicoproteínas más importantes dentro de la estructura del VIH. Entonces, fue la primera inyección que era basal, luego había una segunda inyección a los tres meses, luego a los seis meses y finalmente una cuarta inyección al año, que por supuesto, estos eran refuerzos para asegurar que la respuesta inmune durara por un largo periodo y ofreciera a esas pacientes una protección. Los investigadores empezaban a medir desde el mes 7 de que habían sido reclutadas estas pacientes, la presencia de anticuerpos y la frecuencia de infecciones. Este seguimiento se hacía hasta los dos años posteriores a que hubiéramos iniciado el ensayo clínico. Durante el seguimiento también se evaluaban cuestiones de seguridad, ver si las pacientes que recibían la vacuna no tenían eventos adversos diferentes a las que recibían el placebo, literal agua o algún otro componente que no tuviera efectos biológicos. Esencialmente, encontraron que entre los dos grupos no había diferencias en tema de seguridad, es decir, no había eventos adversos extra asociados, al menos peligrosos, asociados a la aplicación de la vacuna, pero desafortunadamente tampoco encontraron una diferencia significativa entre la frecuencia de infecciones. En el grupo que había recibido el placebo se encontraron 63 infecciones nuevas versus las mujeres que habían recibido la vacuna que habían tenido 51 infecciones nuevas. Esto representaba una disminución del 25%, sin embargo, no fue, como le estaba mencionando, estadísticamente significativa. Es decir, los investigadores no podían asegurar que la vacuna hubiera causado la disminución en las infecciones por VIH. Podría ser solamente suerte que ese grupo de mujeres hubiera tenido por diferentes circunstancias ajenas a la vacuna esa disminución en el número de contagios. Por lo tanto, al no haber resultados significativos, el estudio decide suspenderse. Ya no se sigue avanzando y se llega a la conclusión de que esa vacuna no funciona. Además de este estudio, tenemos otro estudio que está corriendo actualmente con la misma base, con este adenovirus 26. Solo que dentro del adenovirus de mosaico hay componentes virales diferentes a los que estaban en el adenovirus 26 de invocodo. Es decir, en uno eligieron seis partes del virus y en el otro eligieron otras seis completamente diferentes. Entonces, también este segundo estudio mosaico podría a lo mejor demostrar algo de eficacia, asumiendo que este adenovirus 26 es suficientemente inmunogénico para despertar estas reacciones y generar justamente esta inmunidad. Sin embargo, será muy importante ver cómo continúa el estudio o si con la evaluación del primer estudio invocodo, los investigadores de mosaico, que es este segundo estudio clínico, deciden también suspenderlo porque simplemente no están encontrando un efecto en las pacientes y por lo tanto no tiene sentido seguir exponiéndolas a una sustancia que, aunque ha mostrado ser segura, parece que no tiene eficacia. Ahora, esta técnica de utilizar adenovirus con componentes de otros virus o bacterias o lo que sea adentro no es nueva. De hecho, la hemos visto con el coronavirus. Varias de las vacunas contra coronavirus utilizan exactamente la misma técnica. Sin embargo, contra coronavirus sí ha sido adecuada y efectiva esta técnica para desarrollar inmunidad y para desarrollar vacunas. Sin embargo, sabemos que existe una nueva técnica. Esa es completamente nueva. Antes no la teníamos y es el desarrollo de vacunas a través de RNA mensajero, que de nuevo tenemos algunas vacunas contra coronavirus que se desarrollan bastante rápido y con bastante efectividad contra esa infección. Entonces ya se están empezando también ensayos clínicos para determinar si esta nueva técnica puede ofrecernos vacunas de una más alta eficacia y con una buena seguridad, como lo han mostrado estas otras vacunas. Finalmente, las vacunas tienen un estándar y una dificultad bastante alta. Como hemos platicado en videos anteriores, hay medicamentos que cuando lo toman pacientes que no están infectados, pueden estar protegidos casi en un 99% de contra la infección por VIH. Estos son los famosos PrEP y también un poco el PrEP, aunque ese se toma en otras circunstancias. De nuevo, les dejo enlace en la parte de arriba hablando de esos medicamentos que previenen casi por completo la infección por VIH. Como ya tenemos estas opciones, como ya los pacientes tienen una pastilla o un grupo de pastillas que pueden tomar y no infectarse a pesar de que tengan condiciones de alto riesgo, pues por lo tanto las vacunas necesitan demostrar por lo menos una eficacia comparable. Si tenemos una vacuna que es mucho menos eficaz, a menos que sea mucho más económica, realmente no va a tener sentido tener esa otra opción. Entonces, de nuevo, necesitamos vacunas que sean seguras, pero también que sean bastante eficaces, fáciles de aplicar y demás. Y bien, básicamente es la información que quería compartirles el día de hoy. Como siempre, en la descripción del video van a encontrar los artículos en los que anuncian justamente este tema de la vacuna, un poquito de los estudios y las otras vacunas candidatas que tenemos actualmente. Esperemos que pronto ya alguna funcione y pueda ser utilizada en la población en general que tiene un alto riesgo de padecer VIH. Finalmente, quiero agradecer particularmente a las personas que han decidido apoyar a este canal con una donación de uno o de dos dólares al mes. Realmente esas donaciones nos sirven mucho para hacer este tipo de investigaciones y presentárselas a todo el mundo. Este video particular quiero dedicárselo a Gladys Alvarado, Raúl Santiago Rodríguez, Michelle Estrada, Pablo Antonio, Alain AZM, Nada de Nada, Julio Martínez, Yami Pascasio, Georgina Joab Rodríguez, Rubén Núñez, Héctor L.P. Saenz, Javier Mejía, Matías Hernández, Hernán Gustavo, Jorge C. Beltrán, Enrique Segarra y Susana Vidal. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Hoy quedamos hasta aquí. Gracias por su atención y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.